El maldito Mr. Beast, construir 100 casas y las regale Vamos a construir y regalar 100 casas Y cada casa va a cambiar la vida de una familia Como la de ellos que nunca habían tenido una casa propia Y no tienen ni idea de que les construimos una Quítense las vendas y den la vuelta Detrás de ustedes está su nuevo hogar ¿Dónde es esto, amigo? No me esperaba esa reacción No lo puede creer Siempre quise que tuviera una litera Y se cumplió mi sueño Y de hecho esta es solo la primera de 100 casas que vamos a regalar ¿La primera? Sí, estoy feliz por ellos Vayamos a regalar otra casa Con cada casa que construyamos en este video Mejoraremos la calidad de vida de familias Que no tienen un espacio seguro al que llamar hogar Y gastamos millones de dólares en todo el video Construyendo casas Amigo, no me deja de sorprender No me deja de sorprender Lo zarpado de poder utilizar el poder del dinero Y el poder de la influencia para algo tan positivo como es esto Y a la vez que para un video se gasten tantos millones O sea, ¿cuánto gasta por año Mr. Beast? O sea, ese es el cálculo que habría que hacer Hay videos más baratos, hay videos más caros Pero él gasta muchísimo en producción Jamaica Hoy en día hay más de medio millón de personas Que viven en condiciones muy inseguras y peligrosas Como esta familia Su casa es tan insegura e inestable Que podría derrumbarse en cualquier momento ¿Y tú la construiste? Sí ¿Tú solo? Sí Traje tablas y todo lo que ves aquí Pero estamos sobre una montaña ¿Subiste todos los materiales acá tú solo? Sí ¿En tu cabeza? ¡Wow! Queríamos construirle una casa a esta familia Así que los enviamos de viaje Para tener suficiente tiempo de trabajar con nuestros socios Y construirles una casa nueva Están a punto de ver cómo una familia que vive en esta casa Pasa a vivir en esta casa Y yo puedo esperar a ver la reacción que tendrán No inventes Lo que está frente a ustedes es su nuevo hogar El viaje al que los enviamos fue una distracción Qué lindo Queríamos tiempo para construir su nueva casa ¿Quieren pasar a verla? Adelante y vengan ¡Wow! Vimos que necesitaban unos muebles nuevos Así que amueblamos todo su nuevo hogar Y además de electricidad Tienen un tanque para el agua potable Pusimos literas en este cuarto para dos de los niños Increíble Y si cruzan ese pasillo verán su habitación ¡Qué lindo! Y tiene una cuna Porque vi que tienen un bebé Taira, esa es tu cuna Ha sido muy duro Pero ustedes me cambiaron la vida ¡Oficialmente les doy la escritura de la casa! Muchas gracias a todos Y es desafortunado Pero los lugares donde viven estas familias Son extremadamente inseguros Y en algunos casos peligrosos Aquí es donde vive esta otra familia La madre nos contó que ese techo ya no sirve Cada vez que llueve Se mete el agua por todo esto Sus hijos se empapan y no pueden dormir Pero desde hoy Eso ya no va a pasar Les construimos este nuevo hogar Aquí están las llaves ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Sí! Tengo casa nueva Claro que no nos íbamos a detrás Ahí donde te das cuenta amigo Que hay gente que se quiere llevar Tanto al cajón Y no te lo vas a llevar capo No vas a poder gastar esa cantidad de dinero Podés cambiar tantas vidas Y yo creo que Mr. Beast Es muy consciente de eso Entonces el chabón Hace lo que ningún creador de contenido Algunos porque no podemos Y otros porque No sé, les canta el culo Y el chabón Lo hace, es un crack Y pudimos ir construyendo Casa tras casa Para familias de Jamaica Y no íbamos a parar Hasta haber construido 100 casas Pero por desgracia En nuestro siguiente destino Hay un río Que destruye Cientos de casas Cada año En la temporada de lluvias Este río se desborda Arrasando con todas las casas Y a cualquiera Que tenga la mala suerte De estar dentro Como se puede ver Ahí literal Quedó un refrigerador Y asumo Que salió de una casa Que se llevó el río Exacto Entonces dices que Si se inunda Esas casas que tienen Familias viviendo dentro Van a ser destruidas Por este río Si, se irán Pues no si estoy aquí Porque a solo un par de kilómetros Construimos filas de casas nuevas Para esta comunidad No es broma Regalaremos esta casa 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 Ay, son muchas Así que empezamos con María Y su hija Pues su casa anterior Fue totalmente arrasada Por el río Durante las lluvias No tienen ni una cama Para dormir Por lo que cada día Ha sido una lucha para ellas Con ayuda de Dios Me dio fuerza Muy bien Ahora estarán más cómodas Ya pueden darse la vuelta Y echar un vistazo A su nueva casa Señora, dese la vuelta Esta es su nueva casa Ay, Dios Gracias Gracias, padrecito lindo Mamita Ah, qué hermoso Y a ese nosotros Nos preocupamos por algunas cosas Gracias Fue un placer Pasen a verla por dentro Vamos a pasar a verla Gracias Vengan ¡Qué litura! Y mientras veían su nuevo hogar Nos enteramos de que aún no sabían Que la casa era gratis ¿No les dijiste la sorpresa? No, no Pues diles la sorpresa No van a pagar Todo esto es suyo Ay, gracias, padre Felicidades por su casa nueva Ay, papito Yo pensé que ya sabían que era gratis ¿Me puedo acostar? Sí, se puede acostar Ay, me voy a dormir ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? ¿Me puedo dar un abrazo? ¿Tú qué opinas? Sí, abrázala Ah, pues claro Gracias Por esto hacemos videos así Miren su sonrisa Me lo agradezco con todo el corazón No quiero que se preocupen por el río nunca más Este es su nuevo hogar Disfruta tu nueva casa, campeón Oímos que tenían un bebé, así que le compramos una cuna Hijo, tenemos una cosita Es un tipazo Ven todas las casas detrás de mí Con las familias El maldito Jimmy No estoy secuestrando a las familias Les daremos sus casas al mismo tiempo La vida de ocho familias va a cambiar para siempre ¡Atención todo el mundo! Destápense los ojos Dense la vuelta Y admiren su casa nueva ¡Felicidades! ¡Diverten gratis! ¡Hey, gracias por la casa, Jimmy! Voy a ir allá abajo Quiero ver las reacciones ¿Qué les parece su nueva casa? ¡Felicidades! ¡Hola! ¿Ya les preguntaste a todos? ¿Les gusta su nueva casa? ¡Sí! ¿Les gustó su casa? A ver qué dicen ellos ¿Cómo ven su casa? ¡Gracias! 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 ¡Que la disfruten! Y la última de la fila ¿Qué tal su nuevo hogar? Muy bien No sé si me podría tomar una foto Sí, claro, ven aquí Tengo algo mucho mejor que solo una foto ¿Ya le preguntaste sobre lo del fútbol? Te pregunta si quieres jugar fútbol con él Sí Pues qué conveniente Porque no solo regalamos casas en esta comunidad También les daremos este campo de fútbol gigante Y lo mejor es que cientos de niños vienen en camino Y les daré la sorpresa Esta es la primera vez que todos conocen su nuevo campo de fútbol ¡Vamos a jugar fútbol! Disfruten su nuevo campo ¡Diviértanse! Y por supuesto, un nuevo campo viene con equipo de fútbol nuevo para todos los niños La camiseta del Inter de Miami, boludo Sí, pero creo que el campo de fútbol no bastó Porque todos los niños empezaron a exigir fístables Ok, aquí tienen fístables Les encantan los fístables aquí Voy a empezar a cargar más fístables Fístables mejor que Hershey's Él lo dijo muy bien Pero cuando lo prueben, lo van a comprobar Pero por supuesto, fuera de esta comunidad Más familias en todo El Salvador necesitaban una casa segura Así que antes de irnos, construimos tantas casas como nos fue posible Y vamos a medio camino Porque a una pequeña comunidad en Argentina le urgía nuestra ayuda Y construimos casa tras casa para asegurar que todos los niños de esta comunidad tuvieran un lugar seguro donde aprender y crecer Pero aún no hemos terminado Porque incluso volamos hasta México, donde seguimos construyendo casa tras casa para todas estas comunidades Y cuando llegamos al siguiente destino en Colombia, vimos una comunidad donde las casas fueron destrozadas por fuertes vientos La siguiente familia vivía en una casa como esta Y digo vivía porque la destruyó un tornado Y obvio, ahora es imposible vivir en un lugar así Es por eso que le hicimos a John y a Anna un nuevo hogar Y ahora solamente falta entregárselo Esta familia no tiene ni idea de que tendrán casa nueva Ahí están bien Ok, quítenselas ¡Felicidades! Sé que parece mentira, pero ahora esta casa es de ustedes ¿Quieren entrar a verla? Están en shock Y la verdad, creo que todavía no me creen que esta es su casa Puede que no hablen mucho, pero las lágrimas dicen todo ¡Felicidades, felicidades! Esto es suyo Bastante Nosotros iniciamos con una habitación prefabricada ¡Tenemos casa! Pero John y Anna no eran los únicos a los que ayudaríamos en Colombia Seguro ya se imaginan lo que hicimos por el resto de la comunidad La hueca Lola, que me encanta No deberíamos olvidar que todos en el mundo merecemos un techo seguro donde vivir Pero no todas las entregas de llaves salieron tan bien Por accidente rompí la cerradura de la puerta Sus muebles siguen afuera y aún tenemos que meterlos La familia ya llegó Pusimos barrotes en la ventana para que nadie entre Ya no, no sé ni qué hacer Estamos perdidos Ok chicos, la familia está aquí, se acabó el tiempo No, es en serio Hola, ¿cómo están? Vengan por acá Ok, a ver, creo que rompí la cerradura y no puedo abrir la puerta Ten, ¿puedes intentarlo? A lo mejor solo soy yo Ya, listo ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Ya está ¿Somos tontos? Ok chicos, entren Está bien, tal vez yo no sea el mejor cerrajero ¿Ya quieren entrar? Es cierto, todavía no han visto cómo se ve con muebles Lo que más importaba es que José y su familia por fin tenían un lugar al que llamar hogar Ya no tienen que preocuparse más Y también oímos que su único medio de transporte se descompuso Así que, una sorpresa más También, les trajimos esta motocicleta nueva Aquí tienen En serio, gracias Es un placer ¡Sí! Gracias Ahora tienen un nuevo hogar y un nuevo transporte Y esto me hizo pensar Mientras regalamos estas casas, me di cuenta de que mucha gente no tiene medio de transporte Y aquí traigo la solución ¡Ábranlo ya! ¡Ah, este tipo es un crálogo! Para cada uno de los niños de este pueblo Gracias Mr. D Fue un placer, amigo Gracias Mr. D Y luego de todas estas casas que hicimos en Colombia Aún nos quedaba una casa más por regalar Y finalmente, la casa número 100 Destápense los ojos y admiren su nueva casa Gracias Felicidades Felicidades Muchas gracias Vayan a verla Qué bonita Gracias a todos nuestros socios que ayudaron a construir estas casas Y también gracias a todos ustedes Porque si ustedes no vieran mis videos No habríamos podido construir 100 casas Y si el canal continúa creciendo Espero hacer mil en el futuro Ah, amigo, este tipo es increíble Eddie Basso Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender Y ya no te Okey ¿Cómo voy a decir? ¡Suscríbete al canal! . Gracias.